La Universidad Católica Norte está en la nueva graduación de los profesionales que entrega a la sociedad. Simplemente nosotros estamos justamente cumpliendo 40 aniversarios y esta graduación responde también a eso, en la celebración en la que hemos hecho un relanzamiento de la misma universidad. En este momento es una graduación justamente, podemos decir, casi extraordinaria. Se van a investir 328 nuevos profesionales, la mayoría son de medicina. Y esto nos sirve a nosotros ahora este 40 aniversario para justamente hacer una revisión como la estamos haciendo y al mismo tiempo un relanzamiento de la universidad sobre su identidad, sobre seguir avanzando. En eso llamamos la extensión, donde la universidad también tenemos convenio con nuevas universidades y vienen todos los años un gran número de médicos y odontólogos a hacer operativos médicos odontológicos. Ahora mismo acabamos de tener 75 médicos odontólogos y médicos en distintos barrios de aquí de San Francisco de Macorís. Así que estamos alegres, estamos gozosos y estamos también de fiesta porque estamos dando lo que llamamos el fruto de una universidad que es la graduación, nuevos profesionales para avanzar más en la construcción del progreso, el desarrollo y la paz social del país. Nuevos retos y desafíos, un momento en que el país, específicamente la juventud, en diferentes actos delictivos, producción, etc. Simplemente yo creo que hemos comenzado un proceso interesante, sobre todo en el plano educativo, es decir, el mismo 4%, la construcción de nuevas aulas, el nuevo currículum y al mismo tiempo todo el empeño en la educación, eso a la larga va a producir naturalmente otra manera diferente del país. La educación es el motor que mueve cualquier país, desarrollo, progreso. Y nosotros caímos en los últimos lugares, pero yo creo que dentro de 10, 15, 20 años tendremos naturalmente un país completamente diferente. Y además que hay una conciencia mucho más grande en la juventud, no solamente los que salen en la prensa con elementos dañinos para la sociedad, sino que en todo momento tenemos más de 500.000 estudiantes universitarios y cada vez más hay esa especie de la juventud prepararse bien para servir mejor al país.